Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y hoy nos visitarán dos amigos muy especiales los ratoncitos más molones de todo el universo, Mickey y Minnie Estoy seguro que ya conocéis tanto a Minnie como a Mickey son famosos en el mundo entero, juntos cantaremos su canción lo pasaremos genial, ¿verdad Patricio? ¡Patricio despierta! En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar Con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar Con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar Con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar Con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie, Mickey y Minnie En la casa de Mickey Mouse ven a disfrutar Con Mickey y Minnie disfrutarás, lo pasarás genial Mickey y Minnie son lo mejor y juntos estarán Cantando con ellos disfrutarás, lo pasarás genial Espero que os haya gustado mucho la visita de Mickey y Minnie Lo hemos pasado genial cantando su canción Espero que os haya gustado mucho Y si es así no olvides dejar un like y suscribirte al canal Y ya sabes, los niños y los gatitos, ¡nos vamos a la cama! ¡Vamos Patricio, a dormir! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos Patricio! ¡Vamos! ¡Gracias!